Bueno, vamos a ver, Teresa, que te veo, flower power y totalmente cool, busto. Despidiendo al verano, que entramos en el otoño, hay que alegrarse. El verano del amor se llama Summer Love. Pues eso, yo estoy en favor, power, Summer Love. El verano del 67, no nacieron más niños nunca más en Estados Unidos que ese verano, porque como no había enfermedades tal y no se tomaban precauciones, catapumba. Pues yo casi soy de ahí, que soy del 64. Pues quién sabe, otra subida de la natalidad fue el apagón de Nueva York. Ahí estamos. Estamos con máquinas y con centros de belleza espectaculares, ¿verdad? De belleza fuera de Madrid, porque siempre, como decías tú antes, traemos centros de Madrid. Tenemos aquí a Ana Manceo, que está en Galicia, en La Coruña. En su salón. Sí, que ha creado su propio salón, que es una monada. Yo lo conocí a Ana, porque Termosalud, que también tenemos aquí a Marta Nogueiro, que es la directora de comunicación de Termosalud. Nos llevó a una serie de periodistas, al salón de Ana, porque es el salón de referencia de Termosalud, a probar estas máquinas. Y la verdad es que tuvimos dos días de unas experiencias espectaculares. Para empezar, porque nos ingresamos en el salón de Ana. O sea, os instalasteis allí. Ahora nos ingresamos directamente y tuve la oportunidad de probar las máquinas, por eso las he traído juntas, para que nos cuenten un poco cómo ha ido evolucionando. Y además nos traen exclusivas. Es que a mí me gusta lo de traer exclusivas. Entonces vamos a hablar primero de sus centros y luego contamos la exclusiva. Bueno, lo primero, Ana, en un mundo absolutamente competitivo, realmente salvajemente competitivo, y al mismo tiempo donde hay también una demanda creciente, ¿en qué momento se da el paso de hacer una inversión? Son 300 metros cuadrados en la columna. Bueno, antes de nada, buenos días. Y es cierto que son 340 metros cuadrados. En Negreira, que es un pueblecito. De 6.000 habitantes. Eso tiene más mérito, que hay que ir a Negreira. Está muy cerca. Está muy cerca. Pero la gran cuestión es que, bueno, es una gran inversión. Sí, sí. Y entonces, y todo el mundo sabe que esto es verdad, que es un sector en expansión, pero también la competencia es brutal. ¿Cuándo das el paso de jugarte, pues a lo mejor tus ahorros o lo que has ganado previamente y tal? Porque esto es una inversión a medio o largo plazo, nunca corto. La verdad es que he ido creciendo poquito a poco. Empecé con una cabina nada más, que eran tres por dos, con lo cual solo me cogía la camilla pegada hacia un lado y un sillón. Luego decidí poner el centro y me puse con tres cabinas. Eran 40 metros cuadrados. En el 2008, hablar de aquella, con la palabra crisis, parece que se moría el mundo, dije, venga, voy a intentarlo y voy a... Y me puse en un centro de casi 100 metros cuadrados. Y ahora hace cuatro años ya me puse el centro ya más grande. Siempre en el mismo local, en el mismo bajo. Lo que pasa es que lo fui como cogiendo a todos. Tanto chocitos. Exacto. Y ahora sí, 300, 340. ¿Y cómo lo he hecho? ¿Cuántas cabinas? Nueve cabinas. ¿Cómo lo he hecho? Pues arriesgándome. Muchas veces tirándome a la piscina sin saber cómo iba a estar y luchando, por supuesto. Y lo tiene lleno de gente que va de toda la zona, que es una maravilla. Al final, todo empezó con aquellos que atendiste en aquella primera cabina única. Porque si no el boca a boca, este tipo de producto no funciona. ¿Y a qué van? ¿Cuáles son los dos o tres tratamientos estrella de tu centro? El punto fuerte de mi centro son los tratamientos faciales con las técnicas manuales que tenemos personalizadas. Es un método propio. Y luego la parte corporal. Ese es el punto fuerte del centro. Y luego hay muchas pieles. Recibimos muchísima clientela con problemas en la piel. Es decir, con rosáceas, con dermatitis, con sensibilidad. Y además en la zona de Galicia, porque toda la zona norte de España es quizás donde más se concentra ese tipo de pieles. Es que es una pregunta que yo tenía. Es que es una piel muy frágil. Lo dices Galicia, pero imagínate Asturias que tú... O sea, piel que parece británica casi. Es una piel muy frágil. Existe el condicionante y la temperatura. Bueno, pero también se da una piel muy fina como la que tienes. No sé si es en la plana. Bueno, también es el sitio de Galicia donde más protectores solares se vende. Que es un sitio donde no hace más sol. Bueno, no sé. En La Coruña, claro que sí. La Coruña es un sitio. Y toda la parte de Pontevedra. En Lugo ya no. Pero como para que sea el sitio de España donde más protección solar se utiliza. Y es porque están muy concienciados con sus problemas de piel. Pero es porque la zona, toda la zona norte de España es, como he dicho antes, la zona de España que más piel... Se concentra el 80% a las pieles sensibles. ¿Por la humedad? Por la humedad. Porque es verdad que bajas del avión y empiezas con la piel grasada. No, la humedad, la sal, que es que todo... Sí, es que la piel es muy frágil. Y luego también que tampoco es el blanco, que suele haber blanco, clarito, tirando a rubio y tal en el norte, que el moreno de Murcia. O sea, también las pieles y todo, la configuración es distinta. Pero es verdad que tú llegas a Galicia y dices, qué bonito. Y empiezas a sudar. Sí. Hay que pensar que tenemos muy poquito tiempo de sol. Y en realidad, en la zona sur, lo que es de Madrid hacia abajo, nuestra melanina es un sistema de protección de nuestra piel. Y en Galicia tenemos muy poquito sol. Galicia, cuando digo Galicia, me refiero a toda la parte norte en general. Y al final eso es... No tenemos nuestro sistema de protección activado. ¿Tú apostaste por esa aparatología de termosalud? ¿En qué consiste? Yo les di el premio en el 2018, en los premios Salon Look, entregué el premio a uno de sus directores. Y me hizo muchísima ilusión, porque aparatología española, con lo que nos gusta aquí, presumir de lo bien que lo hacemos. Y además, que hay que decir que lo que marca la diferencia cada vez más es la aparatología. Eso es. Porque hay buenos profesionales de masaje, médicos, etc. Y porque hay investigación y desarrollo. Y que se está renovando continuamente, pues también te marca la diferencia. Sucede en todos los ámbitos de la medicina. Y la medicina estética es también medicina. Bueno, sí, sí, sin duda. Al final, bueno, un poco esa innovación, esa renovación constante, ¿no? Intentar siempre ir al máximo de los resultados y siempre con el foco de no perder ese origen familiar y ese Made in Spain, ¿no? Que nosotros siempre defendemos muchísimo, ¿no? También cómo se conserva, cómo se conserva eso. Yo lo decía ayer en los premios Heraldo. Una familia que sigue siendo la familia, Yarza, etc., 127 años. Por eso duran. Porque hay como un compromiso de calidad y el cliente también lo tiene. Mientras reconozca que está el mismo señor detrás de la tienda, en el mensaje, en el periódico, etc. Y cada vez es más difícil porque un gato se expande, una empresa enseguida, bloop, entra en una macro cosa. No perder la esencia, ¿no? Que se dice, pero siempre, claro, actualizándote e intentando siempre estar en un primer nivel. Pero en nuestro caso, por ejemplo, en el caso de Termosalud, que es una empresa totalmente familiar, que nace en Asturias, en Gijón, concretamente, que a día de hoy las instalaciones siguen estando allí. Obviamente no son las mismas que hace 40 años. Pero sí que es cierto que ese carácter familiar está muy arraigado en la empresa. Y todas las personas que trabajamos en la empresa somos de Asturias. Bueno, hay un clima de trabajo muy familiar y eso al final también repercute un poco en la esencia de la empresa. Esos valores de no perder nunca el foco de Asturias, no irnos a otras partes, fabricar todo siempre en Asturias. Todos los componentes que utilizamos son Madding Spain. ¿Qué son las que vosotros ofertáis a los centros de belleza? Bueno, tenemos un catálogo bastante amplio. Sí que es cierto que por oferta tecnológica estamos un poco a la cabeza a nivel europeo. Y digo esto porque no solo fabricamos una, dos, tres tecnologías, sino que estamos abarcando seis, siete tecnologías diferentes. Hay productos o plataformas que son más conocidas o que pueden tener más tirón. Oceonic, por ejemplo. Efectivamente, como Oceonic. Esa medusa que te hace como masaje por el cuerpo con radiofrecuencia y es una goza. ¿Y qué hace? Es un equipo que funciona para tonificación, reducción principalmente. Luego también tiene otras funciones como puede ser una celulitis, pero sí que es cierto que está más focalizado en tonificación y reducción. Y para esta parte del cuerpo, del codo, galaxia. Eso es, también hay protocolos específicos para el descolgamiento de brazos. ¿Te das cuenta que tiene rodillas? Hay un momento, ¿verdad? Bueno, ayer vi la rodilla de Francina Armengol, la presidenta de Baleares. Yo espero que pierda las elecciones, así no se pudiera una campaña electoral. Es que antes había chocamuslis, pero ahora hay chocarrodillas. Bueno, es que claro, es que tienes como... Sí, y son zonas en las que precisamente muchas veces se nota antes el paso del tiempo, ¿no? Esos brazos que se empiezan a descolgar, esas rodillas, las manos. Y nosotros, bueno, pues al final dentro de toda la gama de aparatología que fabricamos y que ponemos en el mercado, pues cada una va un poco dirigida a una aplicación en concreto. Pero sí que es cierto que, bueno, Cioni, como decía Teresa, o otros productos como pueden ser Simetelite, bueno, pues van más enfocados a esa tonificación, a esa reducción. Y con efectos muy rápidos, o sea, y siempre también poniendo el foco en que el cliente disfrute del tratamiento. Es decir, son tecnologías muy agradables. Si me delites una radiofrecuencia estupenda para... Hay que ser constante, ¿no?, en su uso. Eso es vital. Sí. Eso es, como digo yo muchas veces, milagros a Lourdes, ¿no? El secreto de un buen resultado es siempre la constancia. Hacer un tratamiento de choque y una vez que está realizado el tratamiento de choque hay que acompañarlo con el seguimiento. Entonces, eso es vital y fundamental para que los resultados se mantengan. Normalmente suelen ser como 10 sesiones, ¿no?, un tratamiento de choque. Y luego ya a mantener. Antes decías que te encantaría una máquina que le hiciera todo. Sí, ya, ya, ya. Pero todavía no la... Y luego, de paso, que pagar impuestos también. Está a punto con la novedad. Que cuéntanos la realidad. El anuncio, eso es, la exclusiva. Perfecto. Pues, bueno, ahora estamos inmersos en el lanzamiento de una nueva tecnología que vamos a presentar dentro de nada, apenas un mes, que es una plataforma, un dispositivo dermofacial que incide, bueno, pues en esa recuperación de las pieles con unas patologías muy diferenciadas, ¿no? Vamos a poder tratar, pues desde rosáceas, acné, deshidratación, anti-aging. Incorpora tres tecnologías en un único dispositivo y, bueno... ¿Cuáles son? Está muy bien, sí. Yo doy el titular y luego Ana, porque Ana ya ha probado este equipo, ya ha experimentado con él y ya lleva trabajando unos meses con él, con lo cual, bueno, pues desde su experiencia in situ en cabina os puede hablar mejor de cómo funciona. Pero son tres tecnologías, que es la hidrodermabrasión, es el cupping y es la cromoterapia. Exacto. El equipo en sí, es verdad que lo he estado testando y creando protocolos porque se va a lanzar ahora en octubre. Y el equipo con la hidrodermabrasión van acompañados diferentes programas de tratamiento enfocados a desintoxicar, a revitalizar, para pieles delicadas, anti-aging. Y con eso, al mismo tiempo que estamos haciendo esa dermabrasión, que lo que hace es como un efecto peeling en la piel, vamos introduciendo los principios activos. Dentro de los principios activos es cierto que también lleva como microesfoliantes, con lo cual la luminosidad y esa piel radiante en el momento es que se nota al momento. Luego la otra tecnología es el cupping, que se utiliza muchísimo para drenar, para trabajar todo el sistema linfático y también para la recolocación muscular. Es como si que todos conocemos las piedras jade, pues una cosa muy parecida, pero con succión y vamos recolocando la musculatura. Y luego la otra tecnología es la cromoterapia con la luz, la luz roja, la verde y la azul. Exacto. Muy bien. Bueno, pues en Galicia tenemos, ¿verdad? Exactamente. ¿Dónde está ese centro? Pues en Erreira. En un pueblo muy pequeñito que se llama Erreira. Perfecto, Ana Mancebo. Gracias. Y también a Marta Nogueiro. Y que vaya muy bien, seguro que vais bien. Si se le ve una cara de satisfacción. Hombre, ganas todas. Y buenas pieles. Buenas pieles. Buenas pieles. Hay que predicar como el ejemplo, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Muchas gracias. Que no se me olvide, antes de irnos, Divecol. Forte, para el colesterol. ¿Qué pasa? Que ya han llegado, por ejemplo, llegan las lluvias y tal. Viene el verano de San Miguel y después vienen los primeros inviernos. Y el mazapán. Las primeras nieves. Y el turrón. Y en el momento en que hace frío uno dice, hombre, cuchara, cuchara, cuchara y lo que no cuchara. Chocolate, molinillo, corre, corre, que te pillo. Exactamente. Pues Divecol Forte, para Farmacia Mundo Natural. Sube colesterol y tremendo. Eso es. ¿Mañana a las seis? Mañana a las seis. Pásenlo bien. S. S. Radio.